Yo soy la luz del mundo, que alumbra este planeta Todo aquel que me sigue, ya no andará en tinieblas Yo lleno todo en todos, y vine a rescatarte En la cruz del Calvario, decidí perdonarte Solo en Jesús encontrarás paz y seguridad Solo en Jesús encontrarás paz y seguridad Yo soy la luz del mundo, que alumbra este planeta Todo aquel que me sigue, ya no andará en tinieblas Yo lleno todo en todos, y vine a rescatarte En la cruz del Calvario, decidí perdonarte Solo en Jesús encontrarás paz y seguridad Solo en Jesús encontrarás paz y seguridad No vayas a buscar a otro lado lo que solo tiene Cristo para ti Él te da la paz, la seguridad Hay cosas que parecen muy hermosas y parecen deliciosas, pero solo hacen sufrir Si crees en Él, podrás ser feliz No vayas a buscar a otro lado lo que solo tiene Cristo para ti Él te da la paz, la seguridad Hay cosas que parecen muy hermosas y parecen deliciosas, pero solo hacen sufrir Si crees en Él, podrás ser feliz Entrégale tu vida a Cristo 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 Yo soy la luz del mundo, que alumbra este planeta Todo aquel que me sigue Ya no andará en tinieblas Yo lleno todo en todos Y vine a rescatarte En la cruz del Calvario Decidí perdonarte No vayas a buscar a otro lado lo que solo tiene Cristo para ti Él te da la paz, la seguridad Hay cosas que parecen muy hermosas y parecen deliciosas, pero solo hacen sufrir Si crees en Él, podrás ser feliz No vayas a buscar a otro lado lo que solo tiene Cristo para ti Él te da la paz, la seguridad Hay cosas que parecen muy hermosas y parecen deliciosas, pero solo hacen sufrir Si crees en Él, podrás ser feliz Entrégale tu vida a Cristo Entrégale tu vida a Cristo Entrégale tu vida a Cristo Y vivimos en un mundo que está lleno de pecado, de injusticia, de maldad y de inmoralidad Pero Jesucristo, el invencible, nadie lo podrá vencer En el cielo y en la tierra, Él tiene todo el poder Fue con Jesucristo, tú si fueras Cualquier problema, Él lo resuelve En las luchas, problemas, tribulaciones Jesucristo está presente En las luchas, problemas, tribulaciones Solo en Jesús encontrarás paz y seguridad 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 ¡Gracias!